Hola amigos, hoy realizaremos varios ejercicios en Envy tal es el caso de abrir una imagen geotiff abrir un shape, crear una máscara con un shape recortar una imagen a un poligono aplicar una máscara, el uso de la herramienta banda matemática el uso de la herramienta de segmentación uso de las rígenes de interés cómo exportar un vector cómo exportar un shape, etc. Bueno, empecemos primero tenemos que tener una imagen geotiff y con su respectivo límite en este caso yo voy a abrir mi límite primero, para eso voy a abrir el archis e insertaré mi imagen y el límite de esa imagen en este caso mi imagen es una de de Acapulco Guerrero y mis shapes son todos los municipios de la República Mexicana para eso yo lo único que ocupo es mi es mi contorno que es este para esto primero exportaremos únicamente el contorno de la imagen ya que lo tengamos seleccionado le vamos a dar data export data y aquí vamos a la carpeta donde estemos trabajando y lo vamos a guardar bueno, le asignamos un nombre en este caso le voy a poner a Acapulco límite y le damos guardar le damos ok nos pregunta que si lo queremos exportar le decimos que sí este como ya lo exportamos pues ya lo podemos remover ya que tenemos este vamos a buscar el editor ya que tengamos el editor aquí abierto empezamos una edición para esto voy a quitar el el relleno y voy a poner solamente el contorno para ver cual es lo que eso no me va me va a interesar bueno, ya le damos el suficiente zoom que nosotros necesitemos seleccionamos el polígono le damos cortar y cortamos al ras cerramos con F bueno, terminamos con F2 y listo entonces ya le damos stop editing nos pregunta que si le queremos guardar los cambios le decimos que sí otra vez nos vamos y seleccionamos el el puro contorno bueno el contorno de nuestra imagen y lo vamos a exportar otra vez nos pregunta donde lo queremos guardar ay, no le di un nombre otra vez data export data y lo vamos a o lo vamos a ahora igual solo le pondré límite le damos ok nos pregunta que si lo queremos y ya y listo ya tenemos nuestro límite de nuestra imagen pero no sé si bueno para pensarnos a percatar de algo este vamos a utilizar bueno como nosotros en si no queremos este para ver este si nuestro límite es verdadero es que solamente la zona de continental la que queremos vamos a vamos a poner vamos a quitar el relleno pero nos damos cuenta que en algunas zonas todavía encontramos lo que es mar como estas zonas entonces para esto vamos a ir aquí a análisis tools en el la caja de herramientas si no la si ustedes no le aparece aquí está nada más le dan click y les aparece aquí nos vamos a proximity y vamos a crear un buffer este buffer vamos a en la primera ventana vamos a poner nuestro shape que es el límite este donde la vamos a guardar le voy a poner buffer buffer acapulco acapulco le damos guardar aquí nos dice que si es lineal le decimos que si y como yo lo quiero de de la línea hacia adentro vamos a ponerle menos 25 por lo menos 25 metros todo lo demás lo dejamos tal cual le damos ok esperamos a que termine y listo eliminamos el anterior y quitamos el contorno el relleno este y nos fijamos y pues si se nos quitó en algunas gran parte pero miren aquí todavía este pero esto creo que ya no ya no nos afecta este ya está todo miren se dan cuenta ya que tengamos esto pues ya le ya lo cerramos esto esta parte este ya ya que ya que tengamos esto bueno ya cerramos el el argis no guardamos ningún cambio este y empezamos a abrir el buscamos nuestro envi y esto yo este nosotros acostumbramos este a utilizar el envi pero el envi classic de 32 bits que este se encuentra aquí aquí está envi classic 32 bits lo abrimos esperamos a que cargue vamos a abrir la imagen primero open image file bueno buscamos la imagen bueno nos vamos a nuestra carpeta de la en la que estamos trabajando y buscamos la imagen bueno si no nos aparece aquí está esta es la mía le damos a le damos a abrir y le damos cargar y se dan cuenta que nos aparece nuestra imagen aquí está nuestra imagen se dan cuenta bueno luego vamos a abrir el el vector el archivo vector aquí lo vamos a buscar en caso de que se dan cuenta estoy en mi carpeta pero no me aparece el shape que hemos creado le picamos aquí y seleccionamos shape y aquí aparece buffer acapulco lo abrimos nos va a aparecer esta nueva ventana aquí le vamos a dar este le dejamos tal cual le decimos ok y si se dan cuenta seleccionamos esta le damos ah bueno esperamos a este ya que tengamos esta nueva ventana vamos a bueno ya que tenemos esta nos vamos aquí a file export layer to roy la seleccionamos le decimos ok nos le decimos que lo deseamos convertir la primera opción le damos ok y nos aparece esto bueno nos aparece nada luego nos dirigimos aquí en basic tools la región de interés roy tool no roy tools y ya se dan cuenta ya nos aparece bueno no se ve nada bueno ahorita ya no se ve nada porque como es un poligono pues queda así ya luego ahorita seguirá nuestra aplicaremos bueno haremos una máscara igual nos dirigimos aquí a basic tools masking construir máscara le damos el display 1 ok y ya nos aparece esta nueva ventana esta nos vamos aquí a options verificamos que nos aparezcan estas dos palomitas y ya luego aquí nos vamos a esta opción de import rights nos aparece esta ventana de definition seleccionamos esta seleccionamos la primera ya que tengamos esta ventana es importante que seleccionemos esto ya y ya después aquí el número aquí le vamos a poner cero si no los deja ya que tengamos esta de 1 le damos ok esta de max definition aquí le damos un nombre de salida nos vamos a nuestra carpeta que estamos trabajando y le pondremos acapulco y le pondremos acapulco más y le damos a abrir bueno le pondré la imagen abrir y ahora que tenemos esto le damos a aplicar y esperamos a que a que cargue y aquí le damos cargar y si se dan cuenta desapareció todo lo demás dejen abro mi scroll un poco más para que se den cuenta y esta todo en negro todo lo que apareció hace un momento azul ahorita ya se dan cuenta y aquí esta todo ya tenemos nuestra máscara construida bueno ya ya que la hayan cargado ya bueno ya que tenemos esto vamos otra vez a basic tools y vamos a aplicar la máscara y aquí nos aparecen dos bueno aquí seleccionamos aquí nos pregunta a cual que archivo vamos a aplicar la máscara en este caso es nuestra imagen aquí vamos a seleccionar en esta ventana vamos a seleccionar la máscara seleccionamos la máscara le damos ok y ya le da bueno otra vez presionamos ok aquí en valor de máscara le vamos a dejar tal cual y aquí vamos a ponerle vamos a darle un nombre de salida vamos a ponerle yo en mi caso le pondré máscara acapulco le damos a abrir el 0 lo dejamos por default este le damos ok esperamos a que aplique la máscara bueno se dan cuenta nos aparece esta le damos otra vez cargar aquí ay perdón y no no bueno no se que me haya pasado que no me deja me tendría que aparecer este bueno ya nos aparece aquí si se dan cuenta ya nos aparece en caso de que no les aparezca tenemos que seleccionar esta esta imagen y otra vez aquí le dan cargar y ya nos aparece y se dan cuenta ya tenemos ya tenemos recortada nuestra imagen y ya borremos todo lo que quedó quedó fuera de de la de la línea bueno ya después vamos a bueno ya que tengamos esto chequen de que aquí en la ventana número uno scroll position y aquí le vamos a dar auto placement off esto es para que ya nos para que nos deje movernos libremente abrimos el cruzor el cruzor de localización este si no nos aparece aquí vamos a darle cruzor location ya que tengamos este y vamos a buscar lo que queremos extraer en este caso yo quiero extraer todas las azoteas blancas o las albercas extraemos las albercas extraemos las albercas de esta imagen en este caso nos posicionamos sobre una imagen y vamos a fijarnos los valores que tenemos aquí arriba nos aparecen los valores en azul en verde y en rojo por ejemplo esta siempre nos aparece el azul más alto porque es agua y si nos colocamos en otra nos va a ir cambiando buscamos la mayoría y nos tiene que salir de 131 de 150 de 170 de 206 de 206 de 152 169 y así jugamos hasta encontrar un valor como tratar de encontrar una constante de valor 204 204 aquí tenemos otra 120 y de 200 bueno ya después pondré bueno Berto pondré pausa el video y en un momento regreso bueno ya después de aquí nos vamos a ir a esta opción de en la tercera y nos vamos a ir a interactive en la última opción ya que tenemos esto nos aparece esto esto es como para dar como para situarlo ¿no? bueno aquí entonces aquí vamos a poner en azul y vamos a poner 127 y le vamos a dar aplicar se dan cuenta nos cambió un poco la imagen pero esto nos permite para bueno si nos permite identificar las albercas de una manera más fácil y se dan cuenta cualquier alberca que seleccionemos nosotros siempre el valor azul tiene que ser superior a los demás colores bueno al rojo y al verde ya que tengamos esto bueno esto nada más es como un ejercicio como para para aplicar la esta opción la de la bueno la herramienta de banda matemática ya que tengamos esto nos vamos a ir a nos vamos a vamos a crear un un código para que nos seleccione todas nuestras albercas o la mayoría en este caso y bueno ya para eso yo tengo y aquí ya lo hice un poco me atrapé un poco y este es el que yo tengo aquí lo cambiaré a 150 bueno esto es una es una formulita que nos nos ayuda a seleccionar todo entonces aquí nos dice que si el azul es mayor a 150 y el azul es es menor al verde y el azul es menor al rojo entonces esto es uno esto es como de manera simplificada bueno este es un código para poder accesar bueno para que nos seleccione y ya bueno ya que tengamos esto lo vamos a seleccionar vamos a dar copiar ya que lo tengo copiado minimizamos esto nos vamos aquí a file no nos vamos a pixel tools banda matemática y vamos a pegar aquí nuestra 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 sentencia y en le vamos a dar agregar le vamos a dar ok y aquí nos pregunta cual es b1 cual es b2 y cual es b3 bueno b1 es el azul b2 es el verde y b3 es el rojo y aquí nos va a decir que si lo queremos guardar le vamos a vamos a darle aquí le vamos a dar región este banda matemática bueno ahí le voy a poner banda matemática le voy a dar ok le doy ok esperamos a que terminemos a que termine aquí nos aparece aquí nos aparece aquí le vamos a dar un nuevo display y le vamos a dar cargar y si se dan cuenta ya nos aparece nos aparecen muchas entonces ya tenemos esta opción nos vamos a la ventana de Royce y aquí nos vemos opciones esta nos dijimos esta opción la seleccionamos seleccionamos en la banda que estamos manejando le damos ok aquí como valor mínimo vamos a poner 180 y aquí vamos a ponerlo en azul le damos ok y otra vez esperamos a que cargue le decimos que si y se dan cuenta este ya nos está delimitando más pero con esta opción logramos delimitar todo lo que son azoteas las azoteas de las casas y probablemente una que otra alberca ya bueno ya checamos bueno ya después de aquí vamos a opciones este bueno ya que nos aparece la nueva ventana le damos a a la a la que que nosotros estamos trabajando le damos a dar opciones este crowd class image y aquí nos aparece esta nueva ventana le damos a seleccionar la que dice azul le damos a dar ok vamos a volver a seleccionarla y le damos a dar aquí en donde la vamos a guardar aquí en mi caso la voy a guardar como ejemplo y le doy a abrir le doy ok esperamos a que cargue ya nos aparece bueno aquí le voy a cargar en una nueva en una nueva display y le voy a dar cargar y si se dan cuenta ya solo nos aparecen este los que nosotros queremos ay perdón este ya que ya que nos aparecen son los que bueno todos los que nosotros queremos miren déjenme posicionen esta si se dan cuenta pues ya no ya no está todo lo gris bueno ya de esta opción nos vamos a ir aquí a a a a a clasification post classification y nos vamos a clasification to vector y aquí nos aparece esta vamos a ponerla la que acabamos de crear le vamos a dar ok vamos a volver a seleccionar la banda azul y lo vamos a guardar y lo vamos a guardar como resultado 1 le vamos a abrir le damos ok y esperamos a que trabaje aquí a lo mejor tardo un poco pero es cuestión de esperar pondré pausa el video para hacerlo un poco más rápido esto bueno y aquí tenemos esta nueva ventana nos vamos a bueno nos aparece esta nueva ventana después de que termine de cargar vamos a seleccionamos la primera que es la que habíamos este hecho hace antes y la borramos este y ya tenemos nos queda únicamente la que acabamos de generar nos damos opciones editar nombres y aquí le vamos a poner este previos aquí le voy a poner previos no podemos la selección la seleccionamos y le ponemos previos acapulco seleccionamos el nombre lo copiamos le damos ok y otra vez nos damos a a file le damos export layer to shape shape y aquí le vamos a dar donde le vamos a guardar pegamos el nombre previos acapulco le damos ok y otra vez ok y aquí esperamos a que se quite la lupita y a que cargue a que nos los empiece a exportar para poderlo abrirlo en el archis ya que haya terminado de carga este ya cerramos todos los scroll para que no nos estorben bueno bueno si cerró este ya ya que hayamos cerrado todo bueno ya si podemos cerrar todo el envi veamos que si bueno no lo cerramos vamos tras el alargis y esperemos a que cargue un poco bueno y abrimos la imagen original y el último que hicimos ahorita que es el de predios y se dan cuenta pues ya tenemos la mayoría de los predios en su mayoría de los de techo blanco se dan cuenta este lo pondré en un color más fuerte para que se alcance a ver un color más visible y ya checamos algunas albercas se vinieron pero pues en su mayoría fueron las predios o las azoteas de las casas bueno ya que tengamos esto nos vamos a abrir la tabla de atributos y los ordenamos por de mayor a menor de mayor a menor y aquí nos aparecen todas nuestras polígonos vamos a crear uno un nuevo un nuevo campo una nueva columna una nueva fila este le vamos a ponerle vamos a ponerle este área lo vamos a poner en flotante vamos a ponerle 16 16 y aquí en escala le ponemos 4 área área le damos ok este bueno nos dice que no entonces le ponemos superficie le damos ok ya que tengamos esto nos vamos a ir a a la a esta columna le vamos a calcular geometría le decimos que si y aquí nos va a calcular el área pero lo queremos en en metros le damos ok otra vez le decimos que si esperamos a que calcule el área bueno y prácticamente no es lo mismo que hace un momento y luego nos vamos aquí en seleccionar por atributos nos aparece esta nueva ventana vamos a poner vamos a poner que superficie sea mayor o menor que que 100 donde superficie sea mayor que 100 le damos ok y si se dan cuenta nos eleccionó todas las que tenían todas las que son mayor de 100 entonces aquí le vamos a dar data export data y vamos a ponerle otra vez predios acapulco 100 le damos ok le decimos que si cerramos la data entonces ya como se podrán dar cuenta pues ya tenemos todos los predios que son mayor a 100 metros lo pondré en en este color le damos ok y se dan cuenta todas esas predios son mayores a 100 metros todos 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 bueno y ya con esto pues vamos por concluir nuestro ejercicio en el que seleccionamos todos bueno algunos predios que son mayores a 100 metros y bueno apagaré también la imagen para que nos demos cuenta más o menos cuantos hay en caso de que ya quedamos a ver en cuanto cuantos predios se nos quedaron pues nos dice que son 632 predios seleccionados mayores a 100 metros bueno ya con esto estamos por concluido el video muchas gracias por su atención ya con ya con ya con ya con Gracias.